Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Karen y Familia Vlogs y amigos, hoy estamos en la sucursal de Liverpool en La Paz, Baja California Sur así que les quise grabar este pequeño video, la verdad hay cosas muy bonitas sacaron la nueva colección para que nos vayamos preparando para diciembre cuando pongan sus adornos navideños así que amigos, los voy a dejar con este video, espero que les guste y recuerden que si es así, se pueden suscribir, darle like y comentar bueno amigos, comencemos chicos, para empezar, esas esferas venían con su cajita en forma de estrella habían tonos rosas y dorados y plateados, la verdad estaban súper bonitas también en su Santa Claus, la verdad me encantaron los tres pues eran diferentes tamaños y como pueden darse cuenta, también aquí en la parte de atrás estaban estos cuadros, la verdad no sé que les parezcan a ustedes si ustedes donde los pondrían y las estrellas en un tono dorado y plateado porque también se pueden aprovechar en el Turks las abrimos Estas lámparas farol la verdad estaban súper bonitas Había en tono verde, blanco y rojo Y pues no estaban prendidas todas chicas Solamente estaba una Así que más adelante se las voy a estar mostrando La verdad son muy bonitas Vean hay diferentes diseños Amigos para los que no me conocen Este yo soy ama de casa Tengo dos niñas, me gusta hacer recorridos También me gusta mostrarles mi limpieza, mi día a día Así que chicos les voy a dejar por aquí mi Instagram Por si gustan seguirme Este todos sean bienvenidos para formar una bonita familia Bueno chicos seguimos con el recorrido ¡Gracias! 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 Amigos todos estos pinitos prendían Nada más que no se los prendí Porque no me quería la verdad Estaban todos muy pegaditos Y la verdad no quería como que romper alguno Así que nada más les estoy mostrando así Para que ustedes se den una idea que pueden encontrar La variedad de cosas que pusieron Y la verdad todo está muy lindo Esto chicos la verdad se me hizo súper lindo Cada detalle que le pusieron La verdad vale la pena Vean nada más La verdad a mí me encantó Que tiene movimiento Hay muchas lucecitas No sé qué piensan ustedes ¿Cuál es su favorita? Porque más adelante vamos a estar viendo otra Donde están patinando Y la verdad chicos es una maravilla verlos Yo siento que no me cansaría de estarlo viendo Ahora pasamos a una área Donde hay tonos rosas Con dorado, blancos La verdad estos tonos se le hace súper bonito La verdad es muy a la moda Aquí nos están mostrando un árbol Para que nos demos una idea De cómo se puede decorar La verdad todo está hermoso Pero me encantó Pues estos en tonos rosas Sin duda alguna pónganme ustedes en los comentarios Cuál fue su favorito Ya que estos son como tonos azules con rojo Y miren cómo decoraron este arbolito La verdad pues están muy bonitos todos ¿Qué les parecen a ustedes? 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 ¡Gracias! 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 En la isla del medio, chicos, todos prendían, tenían movimientos y sonidos, nada más que yo no me animaba hasta que mi esposo agarró uno y la verdad empezó a girar y ahí se ve que él, hasta que no terminó la musiquita, lo pudo acomodar. ¿Para qué lo agarraste? Amigos, hasta aquí vamos a dejar este video, muchas gracias por quedarse hasta el final, recuerden que si les gustó el video no se olviden de comentarle, darle su bonito like y nos vemos hasta el siguiente video, que tengan un gran día. ¡Bye!